¡Hola aventureros! Hoy vamos a descubrir el monumental campesino en la hermosa isla de Lanzarote. En el corazón del monumento se encuentra una impresionante torre de 15 metros de altura, que se alza majestuosamente en el paisaje. Este lugar es un homenaje a los trabajadores agrícolas de la región y fue diseñado por el renombrado artista y arquitecto César Manrique. En su interior descubriremos el Museo del Campesino, donde podremos apreciar una colección de herramientas agrícolas y objetos que muestran la vida rural de la isla. El monumental campesino destaca por su diseño único y su fusión con el paisaje local. César Manrique, famoso por su influencia en el arte de Lanzarote, utilizó elementos tradicionales como piedra volcánica y madera de sabina para crear esta obra maestra arquitectónica. Construido en 1968, este monumento es un emotivo homenaje a los agricultores de la isla. Reconociendo su arduo trabajo y su importancia en la comunidad. Su labor ha sido fundamental para la vida en Lanzarote y este lugar simboliza su dedicación. El monumental campesino no solo es un museo, es un espacio cultural y de encuentro para todos. Aquí se celebran eventos, exposiciones y actividades que reflejan la tradición y el arte de Lanzarote. El arte de Lanzarote tenditudinal informe tiene que decirle que, Gracias por ver el video En su interior también podemos encontrar un restaurante que ofrece delicias gastronómicas locales y tiendas de artesanía con productos únicos de la zona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta la próxima aventureros